Excelentísimo señor Presidente Constitucional de la República Dominicana, Luis Rodolfo Abinader Corona. Señor Alfredo Pacheco, Presidente de la Cámara de Diputados, Tony Peñaguaba, Coordinador del Gabinete Social, y en él a todos los miembros del Gabinete Social aquí presentes. Joel Santos, Ministro de la Presidencia, y en él a todos los funcionarios, los diputados aquí presentes, que vi a Gori y a Ramón, no sé si está José Miguel, que están aquí presentes, los regidores presentes también. ¿Dónde están los regidores de aquí? A todos los presidentes de Juntas de Vecinos. ¿Dónde están los presidentes de Juntas de Vecinos aquí? A los cuales nos debemos y trabajamos junto a ellos para en orden de prioritarios resolver los problemas. Y los líderes comunitarios aquí, los líderes, los comunitarios, ¿dónde están? Pero a todos, amigos y amigas. Yo creo que ya se siente la brisita de Navidad, ¿verdad? Ya se siente un poquito la brisita. Esa brisita ya está aquí. Y como decía mi papá, en República Dominicana habían nueve meses de calor y tres esperando el frío. Pero llega una brisita en vez del frío. Pero con esa brisita nos acercamos a las fiestas navideñas. A estas fiestas navideñas donde están las tradiciones y sobre todo el reencuentro con la familia. Con la familia. Y la familia no es solamente el esposo, la madre. La familia son los hijos, una tía. La familia son los vecinos. La familia son la gente que queremos. La gente que están siempre con nosotros en los momentos difíciles. Y eso es lo importante. Eso es lo importante. Porque ustedes saben que los dominicanos somos familiares. Y es muy importante para los dominicanos y los dominicanos estar con nuestras familias. Y en estas fechas, cuando nuestra solidaridad, cuando nuestra capacidad de empatía, de resistencia y nuestra manera de disfrutar la vida se pone de manifiesto para afrontar el futuro. Un futuro cercano para el próximo año. Pero es un futuro que debemos verlo con esperanza, con optimismo, con valentía. Si hay una época del año que más nos inspira a sacar nuestros mejores valores, es la Navidad. Es un momento para destacar lo que nos une, no lo que nos desune. Es un momento para recordarnos de los buenos tiempos, de cómo hemos sobrevivido y cómo hemos avanzado a pesar de las crisis, especialmente las últimas crisis que hemos tenido. Hemos pasado tiempos complicados, hemos pasado años duros, en el que hemos tenido que hacer muchos sacrificios, pero que juntos los hemos superado. Y lo hemos hecho como siempre, como siempre lo hemos hecho los dominicanos y las dominicanas, unidos, unidos como una gran familia. Esa gran familia que es capaz de generar espacios en los que ayudarnos. Y yo recuerdo, y lo voy a tomar esto como paréntesis, cuando yo estudiaba economía, en los años, a finales de los años 80, y decía un economista que los niveles de desnutrición deberían de ser mayores por los ingresos que recibían los dominicanos per cápita en ese momento. Y cuando se estudió, ¿ustedes saben por qué los niveles de desnutrición en esa época, que gracias a Dios hemos mejorado significativamente, no eran en relación a los ingresos per cápita? Es, porque cuando un vecino consigue comida, divide esa comida y se la da al otro vecino que no tiene comida. Es, así somos los dominicanos. Así somos los dominicanos. Por lo tanto, hay algunos un poquito más tacaños que otros, pero... Hay algunos que los estoy viendo ahora, medio tacaños, pero... Pero estos son los momentos donde la alegría ha sido siempre una seña de identidad, abriendo nuestras puertas, nuestras ventanas, a una vida llena de solidaridad y de compromiso con los demás. La familia dominicana está siempre en el centro de nuestras políticas, y con ella en la mente gobernamos. Por eso hemos duplicado las ayudas sociales, por eso hemos llevado un seguro familiar de salud a todos los dominicanos y dominicanas. Por eso en estos dos años hemos entregado la mayor cantidad de títulos de propiedad a familia y los duplicaremos el próximo año que jamás se hayan entregado. Por eso, en estos últimos dos años hemos arreglado casi 40.000 viviendas en condición de vulnerabilidad, pero también hemos entregado casi 2.000 viviendas nuevas, que es un récord en unos primeros dos años de gobierno. Cada acción, cada decisión, cada momento lo pensamos en cómo mejorar a nuestra gente y a nuestra familia. Y lo hacemos para generar espacios que permitan no solo un mayor bienestar, generando oportunidades y desarrollo, sino propiciando espacios que nos den paz, que nos den alegría, que nos den felicidad. Espacios para recordarnos que lo importante, y ahora se mide en las políticas públicas, en las políticas públicas ahora de los gobiernos se mide cuántos países, cuántos pueblos viven con alegría, cerca de los nuestros, cerca de los que queremos y disfrutar juntos en familia. Como todos ustedes saben, yo llegué a la presidencia y lo hice con una fuerte convicción. Y lo decía desde el principio, y lo cumplimos, de no dejar a nadie atrás en la crisis y en la pandemia. Y por eso hemos desplegado en estas fechas, mediante los comedores económicos, un plan de producción y distribución que alcanzará alrededor de 6 millones de raciones navideñas solo por los comedores económicos. Multiplicado varias veces lo que pasaba antes. Y a eso le sumamos entonces las acciones desarrolladas por las ferias navideñas de Inespre. Y también tenemos los espacios de Villa Navidad que están en Santo Domingo y en Santiago y que ayer estaba repleto. Me mandaron fotos de la gente, la familia, los niños, las esposas, los padres, los abuelos, todos contentos disfrutando la Navidad. Porque queremos que todos los dominicanos y las dominicanas sientan esa brisita navideña, que esa brisita entre a cada hogar. Y con el espíritu de ese objetivo común en favor del mejoramiento de la calidad de vida de nuestros compatriotas, con mayores necesidades, los que los necesitan. Y ustedes que están aquí, las juntas de vecinos, les quiero todavía expresar eso para que practiquen lo que siempre hacen, el sentido de justicia. El sentido de justicia que está en cada uno de nosotros. Hoy lanzamos de nuevo, por tercer año consecutivo, la distribución de dos millones de bonos navideños. Y hablé de justicia para que se lo entreguemos a los que verdaderamente lo necesitan. A los que lo necesitan. Aunque sean blancos, aunque sean morados, aunque sean verdes, aunque sean azules, vamos a entregarlos a los que lo necesitan. ¿Por qué? Porque ese, señores, ese es el espíritu de nosotros, los dominicanos. Hacerlo y de entregarle siempre a los que más lo necesiten, como la anécdota que les conté de los economistas y por qué decían y demostraban que aquí había menos desnutrición que lo que decía la economía. Pero además también, porque es el espíritu de Navidad. El espíritu de Navidad del gobierno, el espíritu de Navidad de cada uno de ustedes. Y, señores, todo esto lo hacemos con una inversión de 3 mil millones de pesos, que es el doble de lo que tradicionalmente se hacía, de lo que tradicionalmente se colocaba en cantidad. Y lo hacemos con dignidad, porque aquí está el bono navideño. Aquí está. Ese es el bono navideño. Y no estamos en contra de las funditas, pero esto es más digno. Esto es más digno. Y este bono va a impactar positivamente en la vida de 2 millones de familias en todo el país, porque son las que la necesitan. Esto garantizará garantizará que las Navidades llegarán a esas familias de escasos recursos que dispondrán de esta pequeña, pero necesaria y gran aportación para ellos, con lo que podrán cubrir necesidades básicas para disfrutar en familia de esta fiesta. Implementaremos el formato de distribución con una tarjeta emitida por el Banco de Reservas y Visa. Y cada tarjeta, cada una de esas tarjetas estará vinculada a una cédula para una mayor transparencia, porque usted sabe que en este gobierno tiene que haber transparencia y que las cosas sean que cada chelito se gaste bien. Y así garantizando esa asignación correcta de la aportación económica para aquellas personas, y repito y reitero, que verdaderamente lo necesitan, con una mayor eficacia en el trabajo de las instituciones implicadas y la justa distribución de recursos para llegar al mayor número de dominicanos y dominicanas. Porque en estas Navidades, señores, es para estar cerca de estas familias. Y ustedes, los líderes de cada comunidad, los líderes de las juntas de vecinos, los líderes comunitarios, los líderes políticos, este es el momento para ayudar, para estar cerca de los más humildes de nuestro país, para que disfruten unas fiestas sin grandes privaciones y que puedan llevar a su casa lo que necesiten para disfrutar, repito, con los suyos, con los que se consideren o son familias. Y podrán hacerlo también en establecimientos de alimentación, en los almacenes, en los grandes supermercados, en los colmados, donde quieran hacerlo, podrán hacerlo. Este programa, queridos amigos, persigue humanizar aún más las acciones sociales, las ayudas sociales del gobierno y también dinamizar el intercambio comercial a través de los miles de medianos y pequeños comercios. Este es un modo más del gobierno para ayudar, más inclusivo, porque eliminó de una vez y por todas esa entrega de cajas que cuando yo lo veía en la televisión yo decía cuando llegue el gobierno voy a eliminar eso, que nuestras mujeres no tengan que hacer fila de casi un día para que le entreguen una caja. Con esta tarjeta se acabaron esas imágenes indignas que hacían jugar con la desesperación de la gente. Nosotros nunca vamos a jugar con la gente. Nosotros siempre vamos a apoyar a la gente. Amigas y amigos llegó la brisita de la Navidad y llegó también y llegó junto a ella esa mano amiga del gobierno que debe llegar al hogar de cada dominicano. Y este es el mejor ejemplo que podemos dar. El de un pueblo unido que dice en momentos complicados que nadie se quedará atrás y que nadie se quedará al margen y que vamos a disfrutar todos juntos y que seguiremos juntos y que juntos estaremos siempre en los momentos buenos y en los momentos no tan buenos como pasó también en el pasado recién. Y prueba de ello es que yo estoy muy contento aquí con ustedes. Pero también cada fin de semana y cada semana mañana voy a Miche. estoy en cada provincia del país que también se está haciendo en este momento un almuerzo comunitario encabezado por las gobernadoras y con el personal del gobierno en cada localidad. En este mismo momento estamos hoy en todo el territorio porque somos el gobierno de la gente porque somos el gobierno que está con ustedes y con su gente porque es nuestra responsabilidad y porque es lo que sentimos y hacemos de corazón. Dominicanos y dominicanas disfruten todos de estas fiestas navideñas unas fiestas que son de ustedes que son nuestras que son del gobierno que son de la junta de vecinos que son de todos y la que debemos compartir y sentir con los nuestros. Este es el momento para sentarse alrededor de una mesa para reír para comer cuidarse y con prudencia y con prudencia para que entonces podamos generar recuerdos esos recuerdos de navidad que son recuerdos imborrables en nuestra historia que son recuerdos imborrables en nuestra memoria. Queridos amigos queridos amigas dominicanos dominicanas disfruten de la navidad y sientan la brisita. Muchísimas gracias y que Dios bendiga al pueblo dominicano felices fiestas a todos y a todas que Dios los bendiga. Gracias. 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 Gracias.